Buas hermosos pimpollins, son Gigi que me alegra. En esta ocasión traemos la segunda parte de Wilks Romance en español. Bueno, si podéis recordar en el episodio anterior, pues ya estuvimos conociendo un poquito a las chicas, poco porque tenía poco tiempo, y como os comenté, pues iré subiéndolo conforme me vaya el tiempo, no tiene capítulos, así que es un poco dependiendo de cómo ande de tiempo libre, y de momentos para grabarlo. No, ay, cómo nos quedamos así, que se supone que las cuatro chicas se nos escondían, y el protagonista debía buscarlas, a la última que encontraran, estaban jugando al escondite, a la última que encontraran, pues, esta le haría lo que quisiera. Y bueno, la cosa queda así, encontró primero a mi preferida, la de pelo cafecito, diría sí, que tiene como orejitas de oso. Bueno, yo creo que es más como un perezoso por sus ganas de dormir, me parece un perezoso. Y bueno, pues poquito más, la verdad, bueno, recordaros que si salen escenitas muy elevadas de tono, aparecerá Gamerchan para privaros de observar lo que no se debería de ver. Así que quejas cuando eso suceda a Gamerchan, ¿vale? A mí no, que yo no tengo culpa. Y aparte de eso, pues, retoqué un poco el sonido, puede que de repente veáis subir y bajar el volumen, porque no estoy conforme por cómo se escucha el audio, porque ya sabéis que las chicas hablan y hablan en japonés. Y bueno, así que puede que veáis cómo sube y baja, porque estoy aún testeándolo un poquito y no estoy del todo contenta por cómo se escucha. Vamos a cargar la partida donde nos quedamos. ¿Veis? Estamos aquí. Con Asuna. A ver qué tal. Es que en el otro me parecía que se escuchaba muy bajito. Así que bueno, vamos allá, Asuna. Uh, me abrazó lentamente y me hundí en la suavidad redonda de su extraordinariamente desarrollado pecho. Kazuma, puedes hacer lo que quieras con la que encuentras primero, ¿sabes? ¿No es esa la regla anterior? Quiero besarte de nuevo, idiota. ¿Cuándo te volviste tan contundente? ¡Ey! Dije que no puedes. Desde lo alto de un gran árbol, Ginkgo, en el terreno del santuario, el sonido de hojas crujiendo cayó, igual que siempre. Ahora que recuerdo, Tsubaki siempre tuvo el hábito de esconderse encima de los árboles. ¿Tsubaki? ¡También puedo ver tu trasero! Supongo que ella no podía ignorar el avance extremo de Nasuna. Cuando hablé hacia la cima del árbol, Tsubaki se encogió y ocultó su rostro. Entonces subió más el tronco del árbol. ¡No subas! Si vas demasiado alto, no podrás bajarte sola. Recuerdo a una joven Tsubaki sollozante, quien se concentró tanto en escalar un árbol que no podía bajarse. ¡Tsubaki, vuelve en ti! ¡Bájate! Tsubaki es buena en escalar, por lo que en ese momento su trasero se está alejando. ¿Por qué tenías que encontrarme, estúpido? En ese momento miré a Tsubaki que estaba encima de un árbol donde la gente no sería capaz de subir normalmente. Si estuviera que medirlo, sería como el segundo piso de un departamento. ¿Por qué me gustaría subir? ¿Por qué me gustaría subir? Dije que era mejor que sumir en esto. Nadie dijo que no lo fueras. ¡Muchimuchiboyín! Todo lo que te importa son los pechos grandes, ¿no? He crecido mucho en los cuatro años que te fuiste, ¿sabes? ¿De qué estás hablando? No grites desde allí arriba. ¡Bájate rápido! Ay, se nos va a caer. La rama en la que está parada Tsubaki se está doblando como una caña de pescar. ¿Qué vas a hacer si te quedas atrapado allá arriba? Muévete a una rama más gruesa, una más cercana a las raíces. Tengo miedo, no puedo hacerlo. No puedo moverme. Ey, estás en peligro, chica. Jo, lo siento es que nace una... Ay, es un amor con su indiferencia. Lo siento, ¿vale? Aquí es cuando se notan mis preferencias. La voz de Tsubaki comenzó a temblar mientras ella estaba agarrada solo de pies y manos en una rama. Casi como un perezoso. Estaba tan asustada que no se movía. Además, si llegara a caer desde esa altura... ¿Por qué subí tan alto? Ey, gatita, gatita. La rama se rompió y Tsubaki cayó un picado de cara. ¡Subaki! Apurado, pateo el suelo y corra hacia donde Tsubaki va a aterrizar. Justo a tiempo atrabo a Tsubaki en el aire y cuando doy un paso para aterrizar, solo piso el aire. ¿Qué? ¿No había una escalera de piedra? En el aire, cambio de lugares con Tsubaki y hago mi mejor esfuerzo para asegurarme de que aterrice sobre mi espalda. ¡Caso, cuidado! Una voz y el sonido de algo pateando al suelo bruscamente vino desde dentro del bosque. ¡Espíritu localizado! ¡Era, el fantasma muéante! Habiendo abandonado su escondite, Tsubaki apunta con su dedo. A pesar de que no hay fuego, humo blanco surgió de repente. ¡Invento número 4! ¡El futón tauqui plano y esponjoso funcionó! Después, Nasuna levanta la voz y la esfera blanca gira hacia mí y se acerca. ¡Tama, Susu! ¡Kazuma,守adme! ¡Tama, Susu! ¡Protejan a Kazuma! Con Tsubaki finalmente en mis brazos, ella gritó y los gritos y los gatos blancos con traslucidez como CGI abren sus bocas por completo para tragarme. Un choque misterioso sacudió mi cerebro y ni siquiera pude distinguir arriba de abajo. ¿Orejas y una cola? Lo último que veo son a mis amigas de la infancia transfiguradas mientras mi conciencia se desvanece. ¡Kazuna se levanta! Las cosas se volvieron muy reales para todos. ¡Kazuna se va a morir! ¿Por qué todos pensamos que Kazuma va a morir? ¡Kazuna se va a morir! ¡Honestamente, Tsubaki siempre escalará los árboles sin pensar, llorando como una bebé y dándole problemas a Kazuma! ¡No! ¡Lo siento! Esto es malo, no es fácil, pero si Kazuma reconoce nuestras transformaciones... ¿Tendremos que fingir, ¿sí? Así parece, Kazuma fue aplazado por el trasero de Tsubaki y perdió la conciencia. ¿Qué tal si seguimos esa historia? Después de que Kazuma finalmente regresó... Es exactamente porque regresó, si descubre nuestro secreto... ¡Idiotas! ¿Qué? ¿Kamizama? Perdón, lo he dicho... ¡Lo siento! ¡Se me ha escapado! ¡Ay! Era Dios, es obvio, pero se me ha ido. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Mi instinto! ¡Ay! ¡De tanto ver series anime me pasa esto! ¡Lo siento! ¡Ese pillo solo está pretendiendo estar dormido! ¡Nos ha pillado Dios! ¡Oh! ¡Me descubrieron! ¿Kazuma? Al mismo tiempo, todas trataron de ocultar las partes que mostraban sus rasgos de animales, como sus orejas y colas. Tienes algo de valor, ¿no, niño? ¡Solo estoy impactado! ¡Eso es todo! ¿El significado de Dios aún es lo que solía ser? ¡No! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, Kazuma! ¡Que te preocupes! ¡Si te preocupes! ¡No te preocupes! tratando de ofender, ¿no? Kazuma, ese es el dios de la tierra que protege toda esta área. El dios de una gran barba blanca tocó el suelo, como demostrando que era tal y como Sumire decía. ¿Dios de la tierra? Eso significa que ustedes son como... ¿No crees en mí? Incluso desde que eras un niño, has estado en contacto con seres que no son de este mundo. Dijo mientras giraba para mirar a Sumire y a las otras chicas. Chico, ¿necesitabas más explicación? Por favor. Me levanté y me sentí sentir rígidamente mientras soportaba la presión de escalofríos y sudor cuando escuché su sorprendente historia. Estas cuatro niñas a las que ya más amigas de la infancia son nada más y nada menos que seres sobrenaturales, espíritus de animales que han vivido por mucho tiempo y que ahora han encarnado en el cuerpo de las chicas. Con el fin de algún día alcanzar el puesto de dios, ellas entrenan conmigo a diario. ¿Puedes imaginar qué tipo de zorro por qué tipo perdón de dios por nuestra apariencia? Yo soy un zorro. Soy un gato. Y soy un perro. Tengo una buena nariz. ¿Estás sorprendido? Nada de sorprendido. ¡Qué hermano más problemático! Sumire y las demás miraban con admiración y miedo al dios frente a ellas. Las he perdonado por ocultar su identidad y vivir como humanas y tener contacto con el mocoso. Mocoso. Y fue más que nada porque sabía que se sentían solas porque el único chico de su edad de ese pueblo se había ido. Sin embargo, Sumire, Aoi, Tsubaki, Nazuna y la promesa que me hicieron solo iban a convivir juntos hasta el momento en que el mocoso se hiciera adulto. Luego de eso nunca jamás se involucrarían con él. Sumire y las demás asintieron a la palabra de dios con un rostro de depresión. Rompieron su promesa y se fueron a ver al mocoso sin permiso alguno. Me hicieron preocupar y además usaron sus poderes y perturbaron esta área sagrada. Mostraron su verdadera forma ante otra persona. No tuvimos alternativa en ese momento. Sin excusas. Lo lamento. Si los humanos nacieron con la luz, entonces ustedes nacieron con las sombras. Es una de las muchas reglas del mundo que no puede ser cambiada sin importar que. Pero es algo muy diferente a nuestro acuerdo de que no volverían a involucrarse. Eso fue un pecado y no uno pequeño. Si no lo entienden con palabras y con el fin de que sea de ese modo en un futuro, tendré que regresarlas a sus verdaderas formas hasta que aprendan la lección. Si hace eso, no seremos capaces de ver a Kazu otra vez. Les estoy diciendo que no se deben involucrar más con él, idiotas. No quiero. ¡Exactamente! Las leyes existen por una razón. Ustedes jóvenes no saben nada de la tristeza de ver criaturas mágicas destruidas por el karma de los humanos. ¿Escucharon? Retomaremos su entrenamiento para alcanzar sus posiciones de diosas. Espere, ¡pocádate, por favor! Todas son mis preciadas amigas de la infancia. ¡No te medas, loco! Ay, se ha metido. ¡Buraré tus recuerdos sobre eso! No! ¿Por qué? ¿Por qué? He gritado demasiado y se han asustado los vecinos. Vale, bien. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no podemos permanecer juntos? Aunque ellas sean criaturas mágicas, a mí eso no me importa. No sabes nada sobre qué son los espíritus. No escucharé tus efímeros momentos de sentimientos. Estos no son efímeros. Pasé mi vida entera con todas. Si pierdo mis recuerdos, con ellas no tendré nada. Mis amigas son todo para mí. Kazuma, no puedes hablarle a Dios de esa forma. Las manos de Sumire sujetaron las mías cuando trató de detenerme, y el valor se expandió dentro de mí. Lo que le conté hace un rato fue absolutamente todo. Todas me extendieron sus manos, a mí, que me sentía atrapado en mi propia soledad, como un pájaro al cual le han cortado las alas. Desde entonces reímos juntos, lloramos juntos, siempre estuvimos, estuvieron a mi lado. Esa fue la espléndida forma en la que nosotros crecimos juntos, y es por eso que yo no quiero perderlas, me niego a olvidarlas. ¿Y? ¿Acaso creíste que con decir eso iba a permitir que las chicas permanecieran a tu lado? Por favor, permítalo. Aunque ellas lo tenían prohibido, ellas vinieron a verme. Incluso hace un rato trataron de protegerme. No puedo soportar el hecho de que ellas tengan que recibir un castigo por mi culpa. Y aparte de eso, que las tenga que olvidar por el mismo motivo. ¿Y dices que todas metieron la pata a causa de mí? Entonces castígame en su lugar, por favor. ¿Quién crees que me estás hablando? ¡No puedo hacer esa promesa! ¡Estúpido! ¿A quién crees que le estás hablando? ¡No puedes hacer esa promesa! ¿Qué? La ira del Dios se dirigió a mí en tan instante que el aire está temblando, pero me rehúso a ceder. Dios me miró fijamente a mis ojos, pero que parecían estar marchitándose. A pesar de estar temblando solo con mi presión, esa valentía de hacerle frente a un Dios es de mi agrado. Vale, juzgando por lo que acabas de decir, mocoso, estas chicas son realmente importantes para ti, ¿eh? No podía ponerlo en palabras, pero ya había tomado una decisión. En ese caso tienes que tener devoción hacia estas chicas. Esa es la condición. Si de verdad puedes hacer como si nada sucedió, tienes que probármelo. Aceptándolas tal y como son, y vivir y caminar juntos como su acompañante. Muchas gracias. Es muy pronto para que me lo agradezcas, aunque queda una condición. Si no puedes cumplir con tu palabra, te convertiré en una rana y serás mi sirviente de por vida. ¿Una rana? Es una condición absoluta. Entendido, pero ¿qué debo de hacer con eso? Ya sabe, con la devoción. Tu corazón es el encargado de enseñarte. Mire, tu alma ahora está conectada a este lugar. Lo único que debes de hacer es regresarle el respeto a estas tierras, tener méritos y hacer buenas obras. Sumire, Aoi, Tsubaki, Nazuna. Ustedes también, ¿de acuerdo? Apoyen al mocoso y demuéstrenme que realmente quieren estar con él. Entendido. No tengo muchas esperanzas, pero lo estaré esperando impaciente, hijo del hombre. Y así la figura del anciano se desvaneció en la distancia. Esto no es una amenaza. Al final, Dios desapareció en un estallido. Al mismo tiempo, el aire tenso se relajó y las cigarras que estaban conteniendo la respiración comenzaron a chirriar de nuevo. ¡Oh! ¡Eso fue muy aterrador! ¿A quién le importa que fue aterrador? ¿Qué vamos a hacer con respeto a la promesa? Bueno, si no hacía algo, entonces todas tendrían que volverse animales de nuevo, ¿cierto? Al menos conseguimos una oportunidad. Y eso es algo bueno. ¿Cómo un sapo? Si Dios lo dice, Dios lo hace. De verdad, él es muy estricto. Cuando cambiamos a criaturas mágicas, nos disciplinó muy estrictamente. Cuando me metí con su barba, él hizo que una barba creciera en mi rostro. ¡Qué cruel! Joder, hombre. Todo lo que hicimos fue probar un poco de un dulce que a Dios le gustaba. E hizo que todo lo que yo comiera, me supiera amargo. ¡Nasuna! ¡Eso es muy cruel! ¡Qué mala gente es Dios! Bueno, qué mal ser es Dios. Es que gente... Es un mal sujeto. ¡Muy malo! Eso podría ser malo para hoy, Inasuna. Aunque como era de esperar, no había la clásica atmósfera que siempre estaba a nuestro alrededor. Solo tengo que acumular algunas buenas acciones y Dios estará convencido, ¿cierto? Incluso ahora, mis latidos no se calman y mi espalda está completamente empapada. Río inciertamente y acaricio la cabeza de Tsubaki. Por lo tanto, no tienes que pensar que fue tu culpa, Tsubaki. No llores. Dios definitivamente hará lo que dijo. Así que, en otras palabras, eso significa que si Kazuma cumple su tarea, entonces Dios también mantendrá su promesa. Me gusta. Cuenta conmigo. Por supuesto, todos estamos juntos en esto. Nuestra aldea tiene pocas personas, evidentemente. Pero las criaturas mágicas están rebosando tanto aquí que podrías venderlas por docenas. lo que estoy tratando de decir es que estos espíritus están haciendo el vago y le están dando problemas a dios todo el tiempo si logramos resolver esto entonces apuesto a que eso sólo puede darle a dios algo sobre que estar feliz hay muchas criaturas mágicas aquí demasiadas con eso dicho mire de reojo a la profundidad del bosque no tengas miedo después de todo todas son como nosotras jajaja eso es tranquilizante así es sólo tienen unos cuantos pequeños cambios extraños con orejas y cola son un grupo amílegable bueno sólo cierra tus ojos cuando estés actuando como idiotas si de verdad todas son iguales que ellas con las que he compartido sentimientos y acciones debería de tener un poco más de confianza en la promesa de con dios aunque les tema no debo perjudicarles estoy seguro que puedo llevar llegar a hacerlo tal y como soy ahora y te molestan mis orejas o qué no nazuna lo siento no te gustan no puedo evitar que me llamen la atención puse mi mano en la cabeza de nazuna y sin darme cuenta la comencé a caliciar de otra manera hasta que mis manos llegaron a sus orejas no no las odio se siente bien hombre no sólo le prestas atención a nazuna soy una buena chica soy una buena chica sí lo sé se acercó a mí y luego puso su cabeza en mi pecho me di cuenta como estaba moviendo su cola inconscientemente ciertamente era un perro pero no por eso dejaría de ser mi amiga de la infancia digo esto es tan vergonzoso a pesar de que las cosas se han puesto tan locas ustedes está bien no te sientes aliviada no casi humanos aceptó como somos no estoy aliviado en absoluto kasuma puede estar de acuerdo pero yo ahora entonces no podemos posponer nuestra planificación tenemos que pensar sobre el mañana yo que como un consejo de guerra concuerdo y ahora tengo hambre me di cuenta como la cola de hoy comenzó a moverse cuando ella estaba celebrando con una enorme sonrisa para empezar todas por favor oculten sus orejas y colas cuando vengan a mi casa mi abuela y abuelo la verdad no esperé que regresaría a casa tan pronto y no es que esté ansioso pero por el momento dejaré ese tema de lado luego de eso la mesa del comedor se llenó y mis abuelos comenzaron a beber mientras sumire y las demás hacían ruido de la emoción fue algo divertido ver a hoy con los ojos rojos y mareada por la bebida subaki quien al principio tenía la cara más sombría de todas ahora también está riendo y divirtiéndose un caso te gritaré te gritaré lo cubrió con unas sábanas dios es tan gruñón idiota pretendo no escuchar su balbuceo mientras cubro a subaki y nazuna con las demás sábanas ninguna está acostumbrada al alcohol por lo que todas están muy ebrias aunque espero que no les afecte mañana solo sumire queda mostrando con postura mientras regresaba a la sala de estar después de limpiar bueno de todos modos se suponía que el licor duraría para todo el día así que llegado a este punto no creo que deban preocuparse por la resaca eran muy ruidosas espero que no les haya causado muchos problemas a la abuela y al abuelo ha sido mucho tiempo desde que las cosas fueron tan animadas estaban felices la razón más grande por la que estaban tan felices es que regresaste a casa no hay duda de ello y por supuesto nos sentimos igual la dulce fragancia de hermana mayor de sumire cosquillea mi nariz suavemente por donde empiezo primero perdón por lo de hoy perdón por involucrarte en este lío no te disculpes solo hice lo que pensé que tenía que hacer que ojos tan fuertes eras muy pequeño hace no mucho tiempo pero ahora te has vuelto muy valiente hace no mucho tiempo es un poco exagerado para nosotras no fue hace mucho tiempo en absoluto incluso el día cuando nos conocimos por primera vez mientras aún eras muy pequeño puedo recordar nuestro tiempo juntos como si hubiera sido ayer gracias por qué dios mío no hay nada por qué agradecernos finalmente entendí oír por qué tú y las otras se quedaron junto a mí por tanto tiempo eso sí al principio fue simpatía pero seguramente fue más pura curiosidad todos intentaban conquistarte jugaban contigo reían contigo todas se enamoraron de ti todas luchando por pasar tiempo contigo incluso llorando cuando te marchaste estos son nuestros verdaderos sentimientos y eso realmente se suponía que había sido un adiós para siempre así es como se suponía que sería incluso así cuando sentimos que estabas en esta aldea nuestros cuerpos se movieron por sí mismos queríamos reunirnos contigo sostengo la mano de sumir en que puso en mi rodilla no sólo te revelamos nuestras verdaderas formas sino que además de eso te involucramos con la ira de dios no podía dejar que mi cuerpo temblar a no 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 aunque fuimos cobardes y no dijimos una palabra nos protegiste y enfrentaste a dios por nosotros fuiste tan genial me enamoré aún más de ti No te burro. Siento una ligera calidez y suavidad silenciando mis aún abiertos labios. No digas que me estoy burlando o que estoy bromeando. Esto es cuanto te amo. Su vire me abraza con seguridad y su lengua separa mis labios y entra. El sabor de su mira acaricia mi sentido del gusto y un entumecimiento placentero se extiende por mi cuerpo. Mientras nuestra saliva se arremolinaba densamente, su mira empujó mi mano contra sus grandes pechos. ¿No lo sientes? Mi corazón está lantiendo tan rápido. Todo esto muestra mis sentimientos por ti. Y ahora, como soy muy mala persona, lo voy a dejar aquí porque se me está acabando el tiempo. Y os vais a quedar sin saber qué va a pasar e imaginándolo. Mañana subiré el siguiente. ¡Ah! No puedes, su mira, esto es... Vale, la he liado, chicos. Guardar. Su mira abraza mi cabeza completamente y trata de meter mi cabeza en su escote. No, no voy a continuar. La verdad es que tengo mucha curiosidad. No quiero poner a trabajar en este capítulo a Gamerchan. Lo siento, chicos. Os quedáis con la duda. Ya veis cómo es la historia. Está interesante. Os dejo con esta cara sonrojada de su mire. Para que tengáis ideas interesantes de lo que puede pasar. Que ya es demasiado obvio. Y bueno, ya sabéis, ¿eh? Como siempre, me agradezco. Bueno, me gusta ver lo que os opináis sobre el capítulo. A mí me ha gustado. Me ha parecido interesante la historia. Los huevos que tiene el protagonista al enfrentarse a un dios. Al dios de la zona, parece ser. Ahí diciéndole. ¡Buah, no! Yo hago lo... No puedes hacer eso. Yo me habría cortado un poco. Pero bueno, él lo hizo. Y en parte entiendo que lo hiciera. Parece ser que son las únicas amigas que tiene. Y encima, bueno, pues ahora tiene que elegir a una. Yo creo que... Le dijo esto. De darle devoción a una de ellas. O eso es lo que yo entendí. Ya si me equivoco me lo decís. Y bueno... Yo elegiría la mapache. Lo siento. Esa es mi preferencia. Ya si queréis me vais diciendo cuál es vuestra preferida. Pero a mí la mapache es la caña. Con su cara seria y distante. Y ya haciendo ahí sus movimientos. Y bueno, bastante interesante la historia. No tiene escenas especiales. Es decir, lo que vamos a ver va a ser lo que hay. Aparte de eso, tiene imágenes que conforme las vaya desbloqueando. En el vídeo en el que les desbloqué. Os dejaré un enlace para que podáis acceder a ella. Y la podáis descargar y verla o lo que queráis. Y bueno, aparte de eso, pues... Nada más que deciros así. Recordaros que el sábado es el directo de Doki Doki. Por si queréis acompañarme en mi sufrimiento. Y bueno, lo digo bastante pesada. Es a las 12 horas española. O 12 de la noche. Serían las 23. El sábado por la mañana pondré lo que se suele hacer en plan la cuenta atrás. Que aparece para cuando es. Y así tenéis por lo menos un poco de margen para calcular. Porque como hay horarios diferentes. Y algunos de vosotros no sois de España. El cambio horario se nota. Y algunas veces se va de arriba para abajo. Pues bueno, después de todo esto que os he hecho siempre. Me ha encantado el capítulo. Bueno, digo capítulo, pero es parte. Porque es el tiempo que he podido hacerlo. Ahora iré a grabar el de Skull. Love Paradise. Sí, lo grabo ahora después de este. Así que este será, imagino, será el primero que suba. Y bueno, os invito a mirarlo. Que también está interesante. Dicho esto. Maitísimas gracias por ver. Hermosos Pimpollins. E de acá luego.